¿Qué es la arquitectura industrial? Bueno, arquitectura industrial, un capítulo también importante de nuestro patrimonio público que no podemos desconocer. Me gustaría darles una brevísima reseña sobre la revolución industrial del siglo XIX. Ustedes saben que comienza en la industria textil en Inglaterra. Ahora, vamos a hacer una reseña en pocos segundos, para lo cual yo lo remito a Hossbaum, la era de las revoluciones. Bueno, y tanta bibliografía que ustedes van a encontrar sobre la revolución industrial. Pero vamos a hablar un poco del patrimonio público nuestro. Entonces, la revolución industrial va a producir nuevas técnicas constructivas, la forma de construir en serie, la forma de construir modular, que uno puede ir ampliando mediante módulos una determinada estructura, la forma de construir en hierro y vidrio, ¿qué más podemos decir de la revolución industrial? Las nuevas tipologías, que es lo que me gustaría mostrarles. Con la industria surgen nuevas necesidades, por lo tanto, surgen nuevos edificios, que antes no hacían falta porque no había industria, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un recorrido por las nuevas tipologías, refiriéndonos primero a la revolución industrial en Inglaterra, en Europa, y después ver el eco importante que produjo en nuestro país a fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, en los manuales ustedes van a encontrar la referencia a Paxton, a la gran exhibición que se hizo en Londres en 1851, donde la reina Victoria le va a encargar al arquitecto de sus jardines, algún tipo de edificio que se pueda montar y desmontar rápidamente para instalar en los espacios verdes. Entonces, si había revolución industrial, se aceleró el comercio internacional y global, por lo tanto, había que mostrar lo que producían las naciones. Y ahí empieza la era de las grandes ferias internacionales, industriales, las grandes exposiciones universales, ¿no? Que tanto nos importan a nosotros que estudiamos el patrimonio. Bueno, la aventura empieza en Inglaterra, después va a continuar en Francia, ¿no? Entonces, vamos a ver el Crystal Palace de Paxton, que está constituido por paneles de hierro y vidrio, ¿no? Se armó rápidamente, después, como pasó con tantas estructuras que fueron revolucionarias, no se desarmó rápidamente, sino que se incendió muchos años después, en 1936, quedó armado, aunque estaba previsto que se construya en forma modular para ser desmontada, como en cualquier feria internacional, porque el concepto de feria que aún hoy tenemos es que es un conjunto de construcciones efímeras donde cada uno va a mostrar lo que produce, ¿no? Tengamos en cuenta que ese concepto, que hoy está vigente también cuando se organiza una feria, era el que se iniciaba acá con estas ferias universales en Londres. Yo le quise poner una imagen que muestra un pabellón con obras de arte, porque también el arte se transforma en un producto industrial, industrializado, ¿no? Las fundiciones francesas que producen, casi diríamos, en forma seriada, esculturas, estatuas de hierro, fuentes, que también van a llegar a nuestro país a decorar el espacio público de la ciudad de Buenos Aires. Hace poco el gobierno de la ciudad editó un lindo volumen, que les pido que lo consulten, que es el patrimonio de la fundición de hierro que tiene nuestra ciudad, que muchas veces pasa desapercibido, pero farolas, esculturas, fuentes, ¿no? Como vemos acá, que están exhibidas, ¿no? Entonces, estamos hablando de arquitectura industrial, para no irnos del tema, pero les señalaba que también el arte se transforma en un bien de consumo en las ciudades que tiene la producción seriada industrial, ¿no? Bueno, entonces, hierro, toda la estructura hierro, vidrio, una nueva forma de construir que se empiece a difundir. En nuestro país, Charles Pellegrini, por ejemplo, que era un ingeniero que vino con la misión de desarrollar grandes proyectos hidráulicos, y finalmente se va a terminar dedicándose a la acuarela, retrato, y va a diseñar algunos edificios, como por ejemplo, el Teatro Colón, el primer Teatro Colón que estaba en la Plaza de Mayo, también utilizó hierro. Se decía que una nación daba cuenta de su progreso cuanto más hierro utilizaba en sus edificios. Entonces, la construcción en hierro, ¿no? Entonces, ferias internacionales. Ya que hablamos de construcción en hierro, es inevitable mencionar la respuesta que le va a dar Francia a Inglaterra con esta de las grandes exposiciones. Y con motivo del primer centenario de la Revolución Francesa, se va a hacer la Exposición Universal de París de 1889, donde también participó nuestro país, la República Argentina, con un gran pabellón de hierro y vidrio. ¿No es cierto? Francia va a mostrar en esta Exposición Universal una construcción que no es un edificio, ¿no? Como uno puede estar acostumbrado, un edificio que cumpla distintas funciones, sino una gran torre a manera de antena, ¿no? Para mostrar justamente el avance tecnológico que había provocado esa Revolución Industrial, que algunos historiadores económicos ya en esta época, a fin del siglo XIX, le llaman Segunda Revolución Industrial. Entonces, uso intensivo de hierro, nuevas tipologías, estamos viendo la primera de ellas, las ferias internacionales o las exposiciones universales. Ustedes que estudian Patrimonio Público de nuestro país, tenemos que decir que este es el pabellón del Centenario, que lo llevamos allá a Francia, desmontable, hierro, vidrio, claro que tiene una estética que está más anclada al pasado, si la comparamos con la Torre Eiffel, que ya es una estructura de hierro desnuda, nosotros la vestimos con un ropaje ecléctico, ¿no? Acorde con la estética que predominaba también en nuestra ciudad, ¿no? Y en el mundo también. Entonces, este es el pabellón del Centenario, que luego volvió, luego de terminar la Exposición Universal de 1889, vuelve a nuestro país y se va a armar en la Plaza San Martín y durante mucho tiempo va a ser sede del Museo Nacional de Bellas Artes. Hasta que después, finalmente, va a ser desmontada, cuando León Thais, el hijo de Charles Thais, va a remodelar la Plaza San Martín en retiro, se va a desmontar el edificio, las esculturas que estaban en las esquinas están hoy emplazadas en distintos lugares de nuestra ciudad y durante mucho tiempo los distintos paneles estuvieron desarmados por ahí y hace poco aparecieron en una herrería en Mataderos, ¿no? Que hubo una especie de mini escándalo porque se vendían algunas piezas en Mercado Libre. Lo cierto es que estamos mostrando nuevas tipologías. No podemos ver el pabellón del Centenario ya, pero ustedes lo que pueden ver, por ejemplo, en el Jardín Botánico, aquí enfrente a ese ADE, van a ver también esta época de la construcción en hierro y vidrio, ¿no? Digamos que es una miniatura de lo que nos puede dar idea de lo que pudo haber sido esa estructura gigantesca que fue el Crystal Palace de Paxton, ¿no es cierto? Maquetado acá en este pequeño invernadero del Jardín Botánico, pero no menos interesante de ver, ¿no? También de esta época, Pabellón del Centenario, que también cumplió una función importante en la exposición nuestra que tuvimos, acorde con esas grandes exposiciones europeas, tuvimos la exposición del Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, donde cada nación construyó su propio pabellón. La mayoría desmontados, excepto uno que ustedes pueden encontrar en donde estaba el Distrito Militar de Buenos Aires, donde está el Distrito Militar de Buenos Aires, detrás del Jumbo, ¿no? Vieron en Avenida Bullrich y Avenida del Libertador, ¿no es cierto? Van a encontrar un pabellón que diseñó un arquitecto italiano que el pabellón de las comunicaciones, en estado de abandono, ¿no? Pero bueno, esperemos que cuando la gente vea este video, diga, eso estaba en estado de abandono cuando se grabó el video, pero ahora ya está resplandeciente. Está en estado de abandono. ¿Saben cómo lo pueden ver? Si ustedes suben al estacionamiento que está arriba de todo, del Jumbo, ¿ubican? Ahí. En Serviño, perdón. Serviño. Serviño y la continuación de Juan B. Justo, Bullrich. Ustedes suben, van a venir los de seguridad a correrlos, pero ustedes ya lo van a haber visto, van a ver este pabellón en estado como si fuera un Titanic semi-hundido, ¿no? Mostrándonos lo que era el espíritu de otra época que ya no volverá, tal vez lamentablemente. Bueno, entonces, la época de Centenario. Entonces, podemos decir que la arquitectura industrial tuvo también en nuestro país esta tipología de las ferias, de las exposiciones universales. Otra tipología son las fábricas y depósitos, ¿no? Que el mejor ejemplo que podemos mostrar es la Galería de las Máquinas, que se armó también en la misma exposición del Centenario de la Revolución Francesa en París. Ve que acá está la Torre Eiffel, pero acá tenemos este pabellón que se desmontó, pero que mostraba como gran atractivo la electricidad, las máquinas. Era un gran atractivo para la gente, para los visitantes. Ver cómo funcionaba una máquina, ¿no? En realidad, hay quien dijo que ya la ciudad se transformaba en un laberinto mecánico, con tranvías, con subterráneos, empieza a surgir tímidamente el automóvil. Entonces, toda la ciudad se va transformando en un laberinto. Incluso en nuestra ciudad de Buenos Aires. Nosotros acá estamos en Plaza Italia, donde era un nodo importante de los tranvías, primero a caballo y después eléctricos, ¿no? Entonces, las fábricas y depósitos son otra tipología importante, ¿no? Mostramos el pabellón de las máquinas, porque, digamos, fue el que pasó a los manuales de historia de la arquitectura, como el mejor ejemplo de arquitectura industrial, junto a la Torre Eiffel, junto al Crystal Palace de Paxton. Arquitectura modular en hierro y vidrio. Recuerden que el hierro, luego va a ser el acero, tiene la virtud que es un material muy resistente a la tracción, ¿no? No se va a partir, como puede ser una gran tintel de piedra. Entonces, esta resistencia a la tracción hace que pueda servir para hacer grandes cubiertas, cuando tenemos que acumular grandes stock de la producción industrial, para depósitos, o para cubrir máquinas, o para proteger a los talleres con obreros y máquinas de las inclemencias del tiempo. Bueno, dos tipologías vimos. Ferias, cómo vender lo que la revolución industrial producía. Fábricas y depósitos, cómo guardar, ¿no? Guardar lo que la revolución industrial producía. Y cómo guardar, proteger las máquinas, producto de la revolución industrial. Y otra tipología es el comercio al menudeo, minorista. Y ahí el mejor ejemplo que podemos mostrar son las galerías, ¿no? Las galerías comerciales. Otra tipología importante de la revolución industrial. Porque la revolución industrial produce bienes que es para ser consumidos. ¿Cómo se comercializaban? Al por mayor, a través de ferias industriales, a través de canales en donde empresa contra empresa comerciaban sus productos. Pero después ese producto tiene que llegar al minorista, al consumidor final. Y ahí es cuando surge el auge de las galerías comerciales. No podemos dejar de mencionar la Vittorio Manuel II en Milán, ¿no es cierto? Porque está este concepto de calle, ¿no? Calle cubierta por una bóveda de medio cañón vidriada. Entonces, ya tenemos calles cubiertas, iluminadas, pero protegidas de las inclemencias del tiempo para que el consumidor no se siente impedido si llueve o cualquier inclemencia climática de poder asistir al comercio de su preferencia. Entonces, a esta calle cubierta le vamos a dar el nombre de galería comercial. La Vittorio Manuel II, que tiene una decoración también de acuerdo al espíritu de la época, ecléctica. Después va a haber otra importante que ustedes van a encontrar en Nápoles. En menor medida también, y muchos años después, podemos evocar las galerías Pacífico, que también es una manzana que está horadada por dos calles internas perpendiculares. Originalmente era una galería también comercial de las tiendas departamentales, que eran tan usuales durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que después se va a convertir en la sede de la compañía de trenes que iba hacia el Océano Pacífico, por eso lleva el nombre de Galerías Pacífico. Fue sede del Museo de Bellas Artes también durante un tiempo. Tuvo un gran periodo de decadencia hasta que en los 90 se llamó a un concurso para restaurarla, remodelarla. Y bueno, y había unas condiciones que es establecer un centro cultural, que es el Centro Cultural Borges, y restaurar el patrimonio artístico que tenía esta galería, y así se concesionó. Bueno, entonces, galerías comerciales como tercera tipología de la Revolución Industrial, donde nosotros mostramos el ejemplo nuestro, las galerías Pacífico, ¿no? Después va a surgir un sinfín de emprendimientos comerciales, tanto en Inglaterra como en Francia, las tiendas departamentales, podemos decir Jardos, en Londres, Lafayette en París, en nuestro medio teníamos Gatichaves, Jardos, que bueno, que yo las llegué a conocer, pero ya en los 80 empezaron a entrar en crisis terminal y cerrar. Pero la tienda departamental fue muy importante en nuestro país, era un lugar de paseo como lo hoy es tal vez el mall o el shopping. Bueno, entonces, tres tipologías. Pasemos a una cuarta que es muy importante para comprender y apreciar nuestro patrimonio industrial, que es el transporte, ¿no? El transporte. En nuestro medio tenemos grandes obras relacionadas con las terminales ferroviarias y portuarias, pero en realidad es una cuestión que es producto de la Revolución Industrial Europea, ¿no? El desarrollo del ferrocarril, recuerden, vamos a evocar a Inglaterra de la Revolución Industrial, el primer tren, la primera línea de ferrocarril es la que unía nada menos que Liverpool con Manchester, ¿no? Dos ciudades que fueron los que dispararon la Revolución Industrial con la industria textil. Ahí empieza la aventura del ferrocarril que después se va a difundir al resto de Europa, Francia y luego al resto del mundo. Nuestro país tiene un gran patrimonio fundamentalmente de origen británico. Entonces, uso intensivo de hierro y del vidrio. Acá estamos viendo la terminal del ferrocarril Mitre, ¿no? Entonces, una terminal ferroviaria, me gustaría, a ver si tenemos marcadores, vamos a mostrar en el próximo video algún esquemita de Buenos Aires para comprender cómo creció nuestro patrimonio industrial.